La Universidad Pública de Navarra ha organizado el curso Migraciones, Multiculturalidad y Convivencia, para que comprendas tanto las dinámicas de los procesos migratorios y sus consecuencias, como los procesos de exclusión y discriminación que dificultan la consecución de derechos de las personas migrantes. Aprenderás también las bases sociales para la convivencia multicultural y valorarás los distintos modelos de gestión de la diversidad. Sabrás introducir la perspectiva multicultural en tu ámbito profesional y valorar su impacto en la convivencia.